En el departamento del Cesar, la Fiscalía capturó a 15 pensionados acusados de fraude al sistema de pensiones. 15 ex trabajadores de la multinacional Drummond que reciben su mesada como pensionados fueron capturados por el CTI de la Fiscalía Seccional Cesar, luego de que el ente evidenciara que los capturados recibían pensiones de manera irregular, argumentando incapacidades médicas, físicas y mentales falsas según la investigación, logrando obtener el reconocimiento de la pensión por un valor que asciende a los 1.278 millones de pesos. Muchas personas se han acogido a sentencia anticipada y han confesado que falsificaron documentos o situaciones para permitir la calificación de más del 50% que le permitía a mucha gente pensionarse y a su vez esa pensión arrastraba consigo la condonación de deudas, de pólizas. El caso inició entre abril y mayo con la captura de 19 personas en el marco de la operación Freno Comio Fase 4, que hace parte del caso del carrusel de las pensiones en las empresas mineras del departamento del Cesar. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías de Valledupar por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documentos público y privado.